ahora estamos en un nuevo video y hoy vamos a escapar del abuelo o la televisión que cool y el señor también está más cool que la televisión parece que tiene mil millones de robots primero nos vamos a pasar esto por aquí, por aquí por aquí chicos por acá chicos uy, casi muero nivel 2 estamos en el hall primero hay que revisar estos lugares y ese sillón, tal vez será ese y no me deja subir bueno, este no es el sillón por alguna razón no es que raro la caja el abuelo el sillón la televisión la televisión era chicos era la televisión esto ve escapa de la cocina que guat que guat ahora señor, ¿cómo se pasa este nivel? piu vamos pero ¿cómo? tal vez hay que hay que pisar esto tal vez hay que pisar los rojos chicos tampoco lo voy a intentar caminando a ver chicos bueno, si era caminando ojo ¿y cómo pasó esto? hay un ketchup o no sé tal vez será una una jí picante no quédate ahí aquí hay una mostaza parece yo quiero entrar quiero entrar pero son estufas no, son estafas vamos a pasarnos al nivel nivel 4 es lisa quiero pastel quiero pastel quiero pastel quiero pastel o tal vez tal vez no es un pastel tal vez estoy viendo mal con mis gafas y mi gorra tal vez me espanta ok a ver vamos a pasarlo por aquí ya lo puedo hacer nomás así oh miren yo quiero ver si la olla quema a ver nivel 5 a ver quiero ver si la olla te mata no me puedo volver a subir chicos ok no mata no que no quiero abandonar abandonar ok chicos vamos a saltar aquí piu 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 y piu vamos chicos ahora que quiero que hagas quiero que te hagas ok este que he hecho de verdad ahora estoy dentro del que he hecho y esto que es chicos déjamelo en los comentarios que es esto vamos a entrar aquí estamos nivel 6 bingo aquí hay una b y en la letra que comienza mi nombre n es es la tercera esa es la segunda la g y la o la última la única que no tengo es el ave de de mi nombre a ver no pero pero chicos que no quiero comprar eso cuantas veces me van a salir esos anuncios no 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 te caigas ahora la hago vamos chicos hay que estar a tope vamos y toma ya chicas a ver estamos a tope yo quiero leer libros quiero leer libros chicos quiero leer libros libros nivel 7 ni que que toque eso encuentra la llave secreta un libro es la llave secreta en serio te imaginaria que 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 eso seria real chicos ahora vamos a pasarnos esto morimos morimos para papam para papam si ni siquiera lo toque si ni siquiera lo toque me parece hecho pechocho bueno ahí la toque pero vamos a saltar de aquí tampoco se puede se me ocurrió una idea chicos se me ocurrió una idea vamos a saltar aquí con el máximo poder chaval con el máximo poder si se puede con el mínimo poder si se puede por aquí hoy casi me oí los chicos oh chicos si se puede nada es imposible bla 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 nada es imposible bla 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 esto es un laberinto verdad primero la izquierda la derecha izquierda dios los laberinto chicos como lo hice a la primera chicos nivel 10 crampas pipes que pipes me imagino que serán hoyas en español no sé si lo toque bueno cuando no lo toco me muero y cuando si lo toco no me muero de hecho se puede pasar por aquí se puede igual a mi que me importa pasa corta ok yo voy a decir que me voy a la izquierda no estoy seguro no era la derecha nivel 11 a ver imagino que hay que pasar por acá obviamente no voy a pasar por los libros quiero leer un libro primero ok lo atravieso son libros invisibles chicos son libros invisibles van por el lado izquierdo chicos piu piu bueno ahora está aquí lo vas a tocar y 8 minutos y ahí vamos tampoco de hecho me compré eso de de youtube de poner de poder hacer más tiempo los vídeos así por ejemplo de 20 minutos porque si subía vídeos de 15 minutos o algo o 16 no recuerdo no te dejaba subirlo oh my god este señor dice mea 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 no se que dijo el señor pero si que dijo algo de mea 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 hay que hacer un salto triple no no oh yo creo que si nos pasamos y justo en el último oye yo decir como oh my god tengo que pasarme el nivel de hecho voy a hacer unos vídeos con mis primos tal vez el otro año en navidad o tal vez nunca no no chicos chicos oh si toqué la lava chicos si toqué la lava ahora si no me hubiera comprado lo de lo de lo del 15 minutos ya estaría pasándome el nivel porque hoy esto es bueno lo tengo en mi en mi inventario pero creo que lo tengo ¿verdad? estoy segura pero tal vez no se ve ok yo ya no me puedo ver déjenme ver hola saludos amiguita bla 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 ok tengo algo que se llama vamos a bailar ok chicos sale búho era mi amigo ya lo sé bueno era mi amigo de cuello ahora gracias a las tortas que tengo el el cumpleaños 3 de rollo ya no te tengo adiós búho siempre te amaba maquimacota fuiste un búho déjenme déjenme like si creen que esto va a durar más o sea si yo creo que ya me hubiera pasado el nivel si no me hubiera comprado eso de más de 11 minutos por lo menos lo toqué yo ya no me importa hacer los ovilentos ok chicos aquí es el mejor momento para bailar pam 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 chicos estamos en el nivel 16 que él el abuelo ya me me comió vamos a intentar ahora sí por lo menos chicos y el 16 no sé qué significa eso imagino que no hay que tocar eso hay que pasar plum o rato fácil plum plum nos lo pasamos y baile pim 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 plan 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 ok chicos sigamos muy bien chico nivel 16 me morí nada me pasa por estar hablando del chico así como un chico así por ejemplo no me morí me morí chicos me morí adiós chimuelo no sería en plan como adiós ignacio grp siempre te amamos más que humanos fuiste mascota lo que dije chaval así que tengo un unicornio incluso si me sacara las tortas del no 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 me tocara las tortas del 13 año de roblox tendría dos mascotas el uni y el pájaro el búho ese chico se murió pero que siguió vivo ahora ya se murió vamos a ir lento lento pero seguro rápido pero tonto chicos como se pasa esto si ustedes se han jugado este juego dejadmelo en los comentarios que estamos en el estreno bueno que al principio dije hola dejo como en plan dije como en plan hola todos estamos en un nuevo video así y serías terreno pero como se pasa esto tal vez hay que hacerlo con mucha práctica la práctica del ninja plan 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 ese es el vale del ninja chicos de hecho si vais a buscar mi nombre en ignacio jrp en jugadores se compren esa animación de ninja porque si juegan a ninja legend que si lo conozco no lo he jugado todavía pero tal vez un día haga un video de eso vamos ojo ojo voy a irme para allá porque porque lloro vamos chicos de mitos por ir si se me ocurre una idea no pero así como en plan adiós nivel muy complicado esto es fácil bueno según yo para mi es fácil chicos lo toque verdad eso me pasa por decir como uh lo toque y al final no lo toque no chicos uy pensé que no había checkpoint que pensé que pensé que estaba adentro el checkpoint y no había me he muerto vamos chicos pero vamos 16 minutos de video 16 minutos de video 16 minutos de video piu 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 uy casi lo toco chavales no pero se me va la eso se me va la no pero pero se me va la chicos como lo hago como lo hago dale like si lo piensas dale like dale like si lo piensas que esto va son cuatro que hay que hacerlo con cuidado bueno ya ya me iba no se puede pasar esto con la pero pero como chicos lo vamos a intentar hacer despacito así como se hacen los niveles despacito vamos a ver si nos vamos pegando poquito a poquito no me faltaba uno de hecho que pasa si lo hacemos así como así como yolo así como en plan pin 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 o sea que me va el ajo o sea siga como 10 segundos abajo como el tercero o el vamos ¿ves? se me ocurrió una idea justo ahora vamos a alejar la cámara así como se pasan los niveles no pero pero si bajó en un segundo el segundo es imposible ya sube sube muy poco no soy tonto soy muy tonto a ver que baje porque por favor que baje pero pero si ni siquiera no toque la verdad que si estos injustos chicos o sea que sube menos de la mitad de ese coso el segundo ya el segundo ya es el colmo ¿eh? no pero si había parado chicos había parado antes de que me diera eso el segundo ya es imposible que me va la chicos no sé o sea como me pasó esto chicos chicos me lo pasé y que era como medio complicado porque lo que había que hacer era ir pasito a pasito así por ejemplo baja sube baja sube pasito a pasito suave suave así era el truco chicos ¿dónde hay que ir? ¿por allá imagino? sí para allá por alguna razón nuestro abuelo come hamburguesas sin color qué guapo así vamos a tomen la parte de la caca ¿verdad? ahora sí esto no tiene ninguna táctica aquí hay que saltar seguro no, no, no me dio tiempo a saltar no, no ojo nos lo pasamos chicos no, no no quiero no quiero nada de tu tienda nos lo pasamos chicos en 20 minutos entonces que ojo ojo yo quedo en youtube espérate imagino que ¿cuál es este? oh my god ese se controla muy bien es como se controla muy bien mire no, no hay tal mapa mire hay tal mapa donde donde empezamos chicos vamos al mapa donde empezamos por ejemplo ahí vamos ahí chicos vamos vamos corre Ignacio corre Ignacio corre Ignacio corre Ignacio corre Ignacio corre Ignacio corre ¿qué es esto? ah era un azul ok bueno espero que os haya gustado mucho el video que hay mucho suscribiros activar la campanita entonces adiós gracias no